En completo hermetismo, continúa la investigación para determinar si las más de 3 toneladas de droga que fueron incautadas en el puerto de San Antonio fueron enviadas por el cartel de Jalisco Nueva Generación desde México. Hay un hecho que estaría revelando la presencia de narcotraficantes que operan a nivel mundial, como es este caso, pero no sería el primer grupo transnacional que trata de internar grandes cantidades de droga al país. Fabián Sánchez tiene el informe. ¡Suscríbete al canal! Chile ha ido monopolizando el comercio de anfetaminas, fentanilo, marihuana y cocaína. Chile es país potencial porque es un país exitoso, tiene un mercado de consumo importante y es una forma de entrar también a otros mercados importantes como el argentino. No sería la primera ocasión en que grupos narcos transnacionales intentan internar grandes cantidades de droga a Chile. El año pasado, en una incautación catalogada como la más grande de la historia, la PDI desarticuló a un grupo de ciudadanos colombianos quienes vía barítima trataron de ingresar más de 4 toneladas de cannabis procesada, cuyo avalúo comercial superaba los 20 mil millones de pesos. El crimen transnacional organizado en América, en el hemisferio americano, se ha fortalecido últimamente de manera considerable y lo que ha ido es conectando sus eslabones. Chile tiene tres, para mí, tres ventajas que si uno fuera de una organización narcotraficante podría haber. Primero, pues tiene un mercado local de consumo, tiene puertos hacia el Pacífico y tiene una tercera cosa y es que Chile es un gran lugar para lavar activos. Otros grupos internacionales que tendrían vínculos con mafias napolitanas también han sido desarticulados en el país. En 2018 y escondidas en motos acuáticas, carabineros en un operativo en conjunto con la policía italiana incautó cocaína en el paso fronterizo Chacayuta, droga proveniente de Perú, cuyo destino era Europa. En el procedimiento se detuvo a cinco personas de nacionalidad italiana, quienes para ingresar a Chile se hicieron pasar por turistas. Hay que mejorar el control del patrimonio, acceder a ese patrimonio y cortar justamente los flujos económicos. En la medida que se cortan los flujos económicos no van a poder rearticular sus organizaciones criminales ni mantener esas organizaciones criminales una vez que están cumpliendo condenas, como lo vemos hoy. Desde el gobierno están muy atentos a la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público. Diligencias que tienen carácter de secreta, por lo mismo no han querido confirmar o descartar si el cartel de Jalisco irrumpió en nuestro país. Hay que ser muy cuidadosos, hay que esperar el resultado de la investigación y hasta ahora la información que está disponible de manera pública no hace esa vinculación o al menos nosotros no la conocemos. Por parte de la Fiscalía existe completo hermetismo en relación a la droga incautada en el puerto de San Antonio. Una vez que se determine el proveedor del cargamento, que se embarcó desde el puerto de Manzanillo, se podrá determinar si el cartel de Jalisco arribó al país. ¡Una gente, señor Menchu!